con nosotros y tome útiles decisiones con la información Bueno pues ya tenemos en la línea, hemos logrado contactar a la diputada en la asamblea legislativa del sitio federal, Laura Ballesteros Mansillas, ella es secretaria de la comisión de derechos y manos integrante de la comisión de movilidad y transporte y vialidad e integrante de la comisión de gobierno, diputada muchísimas gracias por tomarnos la llamada Al parecer tenemos problemas en la conexión con la diputada Laura Ballesteros Mansillas, que es lo que queremos preguntarle a la diputada Laura Ballesteros Mansillas pues con respecto a la ley de movilidad, que está sucediendo con el gobierno del sitio federal ya se echó a andar, que pasó con el reglamento de tránsito, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Diputada Laura Ballesteros Mansillas, te agradezco el que nos tome la llamada. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. La ley de movilidad que ya fue aprobada y en la cual se estableció que los jefes delegacionales tenían la obligación de presentar pues ya no sólo un proyecto sino presentar las propuestas para que se pudiera echar a andar de manera adecuada esta ley de movilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido diputada? Bueno, los artículos lo dice muy bien 15, 16 y 17 de la ley de movilidad establecen las atribuciones y también las responsabilidades que tienen los jefes delegacionales con esta nueva agenda como bien sabes nos tomó 382 días debatirla discutirla fue una ley muy polémica fue una ley que obligó a los actores a sentarse a ponerse de acuerdo y avanzar en cosas elementales para poder tener una ciudad mucho más segura más humana caminable con opciones de movilidad ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de esta ciudad de México con respecto a movilidad? Inician en las calles por eso la responsabilidad de los jefes delegacionales en llevar a buen puerto esta nueva visión de ciudad es muy fácil decir que todo le compete al gobierno central o a las propias empresas concesionarias pero cuando nos vamos a la letra y al papel pero sobre todo nos vamos a la vida diaria en las calles de la ciudad hay una gran omisión de los jefes delegacionales ahí mira con cosas tan sencillas como las banquetas ¿no? ¿Cuántas colonias de nuestras delegaciones sufren de tener banquetas obstruidas o destruidas o vámonos a otros temas mucho más sensibles como la ocupación de la vía pública en todos sus sentidos parece a veces que los gobiernos delegacionales tienen intereses en cada centímetro de nuestras calles y que por ello nos cuesta tanto trabajo ordenar el comercio generar también ordenamiento en los paraderos públicos limpiar e intervenir los alrededores de las estaciones de metro todas estas son atribuciones de los jefes delegacionales y que sin duda deben de poner especial atención mira otro tema que es importantísimo para la gente el estacionamiento público la nueva ley le faculta y le obliga a los nuevos jefes delegacionales desde hace un año pues a los anteriores también de entregar una vez al mes una cuenta clarita de los estacionamientos públicos que tiene la delegación y no hay uno solo que lo haya entregado a la CEMO bienestar y te refieres a los estacionamientos públicos aquellos lugares cerrados y techados o las concediciones que dio el gobierno del sitio federal para que particulares se enriquecieran con los con las estacionadas en la calle quitándolos bienes el parquímetro tiene un grado de complejidad sin duda cuestionable no por la política pública en sí sino por la cantidad que hoy se queda en manos de los privados y eso ha sido ya altamente discutido es una pena que en la asamblea legislativa hace unas semanas la propuesta de un diputado del PAN se haya aprobado ya en ley que el 30% se quede en la colonia y el 70% en manos privadas antes era una decisión administrativa que tenía buenas posibilidades de pelearse para que se invirtiera que el 70% se quede en la colonia no en manos privadas y hoy ya pues se aprobó en la asamblea ahí que esté por ley que sea el 70% para los privados creo que ahí hay muchas mejoras que hacer pero el tema que te toca es especialmente el estacionamiento público estos estacionamientos que vemos sin regulación alguna en lotes valios sin ningún tipo de garantía y que cobran tarifas como les da la gana ¿no? sí, luego llega si no está tu coche cobran lo que quieren y muchos de ellos fíjate un estudio de la Profeco bien interesante de hace unos meses nos decía que de cada 10 estacionamientos 7 están irregulares este tipo de listados los tendrán que entregar los delegados a la Secretaría de Movilidad hay un montón de temas pendientes y que sin duda pues muchos de los delegados salientes se pasaron por el arco del triunfo de las nuevas especificaciones sí, fíjate que yo había escuchado a un diputado hace más o menos 6 años que me decía que él iba a proponer como política pública el que se pudieran construir estacionamientos para que de esa manera se pudieran liberar las vialidades y sin necesidad de gran inversión se lograra descongestionar la ciudad se me hizo una propuesta muy buena desafortunadamente ni nunca la presentaron ni nunca se fijaron políticas públicas al respecto y hablando de movilidad y de congestionamiento y saturación de calles el reglamento del sitio federal el reglamento de tránsito cómo se deben conducir los peatones los conductores de vehículos y ahora de bicicletas y motocicletas ¿qué ha pasado con ese reglamento? al final de cuentas se ha logrado aprobar ya es ley vigente algún día vamos a poder tener un reglamento de estas magnitudes o qué podemos esperar los ciudadanos mira cerrando rápidamente el tema del estacionamiento público es un tema por demás interesante para la ciudad tenemos que empezar también a entender las lógicas de oferta y demanda que el estacionamiento tiene en esta y en cualquier ciudad mientras tú hagas el estacionamiento en las calles gratuito entonces los estacionamientos los hagas en donde los hagas no van a tener mayores condiciones para que a la gente le sea atractivo estacionarse en él ¿por qué voy a estacionar mi coche en un estacionamiento caro que esté lejos de donde quiero ir si lo puedo dejar en la calle gratis? por eso los incentivos insisto en política pública el parque me creo que también entenderlos insisto hoy la política pública es opaca y este porcentaje del 70% en manos el privado si es un asalto en despoblado sin embargo necesitamos insisto empezar a ordenar al área pública con la gestión del estacionamiento mientras más estacionamientos pongas en las zonas donde la gente tiene vida económica o comercial más coches van a haber porque incentivas a que quieran ir en coche todos porque tienen donde estacionarlo creo que aquí lo que hay que hacer es acompañar a los estacionamientos públicos en las zonas donde hay estaciones de transporte público para que la gente pueda hacer también sus recorridos en transporte público dejando sus autos ahí como se hace también en otras ciudades del mundo sin embargo hay un montón de camino por caminar ahí diputada en la ciudad de México a final de cuentas mientras no tengas un servicio público de transporte barato eficiente seguro seguro sobre todo donde cuando te subas no te asalten no te golpeen yo creo que la mayoría de las personas preferiría irse en un transporte de estas características que usar su vehículo pero lo que sucede es que no se da diputada te saluda Juan Carlos Sárraga ¿qué novedades hay sobre el reglamento de tránsito diputada? hola Juan Carlos ¿cómo estás? bueno y el reglamento así como el de movilidad están próximos a publicarse como ustedes saben su competencia del gobierno central generarlos se nos han permitido a los interesados hacer observaciones y puntual y hacer señalamientos puntuales del tema tal es el caso de lo que presenté el día de hoy para la agenda de Uber y Cabipa y el taxi tradicional y yo estoy confiada que próximas semanas tengamos ya las publicaciones de los mismos yo sí quiero hacer también con esto muy puntual prefiero un reglamento bien trabajado un reglamento sacado al vapor que no tenga ninguna aplicación práctica con lo que requiere la ciudad hay todo un cambio de paradigma que debe de atender estos nuevos reglamentos uno en materia del reglamento de movilidad ponerle las reglas al gobierno incluidos los jefes delegacionales para que cumplan con el nuevo paradigma y dos en materia de tránsito pues las reglas a los ciudadanos para que aprendamos a compartir la calle y a generar elementos de seguridad vial yo este reglamento de tránsito que está por salir ese es el componente principal que le he tratado de imprimir y de trabajar la seguridad vial no podemos seguir hoy teniendo los accidentes viales como primera causa de muerte entre capítulos bueno a pesar de que no es facultad de los diputados yo creo que deberían atraérsela ¿no? si me voy a pasar como el reglamento de la ley de aguas que se publicó en el 2003 y hasta el día de hoy no lo han publicado por un lado hay leyes que le faltan sus reglamentos aquí mira al menos yo si estaba con un cuchillito de palo detrás del tema sé también que el gobierno de la ciudad tiene el interés y como bien lo señalas pero así como nosotros en su momento invitamos al gobierno de la ciudad a trabajar la ley de movilidad con nosotros el gobierno tuvo ahora la competencia política bueno pues vamos a esperar ojalá que se dé algo positivo porque el proyecto de reglamento que han presentado realmente se nota que está trabajado a fin de abrirle la posibilidad a los mordelones de que le entren con lana con sus jefes ojalá que se trabaje de manera adecuada diputada Laura Ballesteros Mancilla te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas que todavía te quedan pendiente en la agenda encantada de la vida además de discutirlo contigo con Juan Carlos que le tengo gran respeto encantada cuando ustedes me digan muchísimas gracias y estamos pendientes porque realmente hay muchísimo